Hola, hola, como siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a este su canal. Yamira Sport, la nueva casa del deporte cubano e internacional, selecciones cubanos y atletas cubanos en Cuba y por el mundo. Señores, rodó la pelotica, rodó la pelotica en Europa porque se jugaron las semifinales de Champions y Europa League. Y como cada semana, vamos a hacer un resumen informativo acerca de lo más importante acontecido en estas semifinales, en cuanto a resultados, quiénes son los clasificados, cómo vimos los partidos y qué esperamos en la final que se jugará próximamente. Vamos a comenzar entonces por la Europa League, que es la segunda competencia de importancia en Europa y por supuesto en el mundo. Y posteriormente iremos a la Champions, que es el pollo del arroz con pollo, la competencia del club más importante de Europa y por consiguiente del mundo. ¿Qué pasó en la Europa League? Primera semifinal, el Frankfurt alemán enfrentando al West Ham United, un West Ham United que lo venía haciendo muy bien. ¿Cómo quedó el partido? 1-0, ganó el equipo alemán en el global 3-1. Se clasifica el equipo alemán, el Frankfurt, el Aintran Frankfurt, que eliminó, de hecho sea de paso, al Barcelona en el cruce anterior. ¿Cómo salieron los equipos a la cancha? Bueno, el Frankfurt, el equipo alemán salió con un 2-3-4-3. Una formación yo diría que un poco ortodoxa y sin embargo del otro lado del equipo inglés, el West Ham United, salió con un 1-3-4-2-1 o un 4-3-3, como quieran llamarlo, un poco más ofensiva en busca de la victoria, pero no pudo ser. Cayó 1-0 en el partido y, ya he dicho, clasificó el Frankfurt alemán, jugará una final después de hace muchísimos años. ¿Cómo vimos los números del partido? Bueno, en cuanto a la posición, el equipo alemán 64% de posición por 36% del equipo inglés. Tiro a portería 14% del equipo alemán por 16% del equipo inglés. O sea, a pesar de tener menos posición, tiró más a puerta. Entre palos, 4 del Frankfurt por 6 del equipo inglés. O sea, también mejor puntería del equipo inglés. Y en cuanto a los tiros de quiera, 5 del Frankfurt por 8 del equipo inglés. Hay que decirlo que este partido estuvo marcado por la expulsión de un jugador del West Ham, que a la postre fue demasiado para el equipo inglés. El gol del Frankfurt al minuto 26 y, como ya dije anteriormente, la expulsión de Criswell del equipo inglés en el minuto 19 realmente marcó el futuro del partido. O sea, condicionó el partido porque tuvieron que jugar prácticamente 60 minutos, más de 60 minutos realmente, con lo agregado, con un hombre de mano y eso fue demasiado. Repito, Frankfurt alemán jugará la final contra el otro equipo que se ha clasificado. Ranger se enfrentaba allá en su casa, en Glasgow, la capital escocesa, una de las sedes de fútbol, uno de los estadios donde más se disfruta el fútbol, donde hay un ambiente único, único. Es uno de los ambientes más grandes del mundo alrededor de un partido de fútbol, sobre todo cuando vayan allí los dos grandes de la liga escocesa, el Celtic y el Glasgow. El Ranger esperaba en su casa al Leipzig alemán. Y como quedó el partido, pues ganó el Ranger 3-1. Y en el global, el equipo escocés eliminó al equipo alemán 3-2. ¿Cómo salieron a la cancha? El equipo inglés salió con un 1-5-4-1, una formación defensiva apostando a la velocidad y al desdoble ataque-defensa. O sea, defensa-ataque. Esas transiciones que la hacen muy rápido y tienen jugadores muy veloces. Y a la postre eso les dio el resultado contra un equipo alemán que salió con 1-3-4-2-1. Una formación en busca de mantener el resultado que habían tenido en el partido anterior, el 1-0, una renta muy barata, diría yo. ¿Cómo estuvo la posición en cuanto al partido? 37% del equipo inglés por 63% del equipo alemán. Tiro a portería 8 del Ranger por 11 del Leipzig. 4 entre palos del Ranger por 2 del Leipzig. Y tiro de esquina 4 del Ranger por 3 del Leipzig alemán. La clave del partido, los goles del Ranger. Bueno, muy importante que decirlo, el Ranger, factor casa como dijo Guaraí en su casa. Fue importante la intensidad de ese equipo, el estado físico de ese equipo. Fueron para mí las claves de que se hayan llevado la victoria a la eliminatoria y que fue en la final. Los goles del Ranger, esta venida era el 18, Camara al 24 y Lundström al 80. Por el Leipzig en Kunko, uno de los goles más de moda, de los más efectivos en Europa y que muchos equipos grandes ya lo están mirando con lupa. Y la clave del partido, o sea, la clave de la eliminación para mí es la fragilidad defensiva y la confianza. Se confiaron en una renta de 1-0 y en un fútbol como el que se juega en la actualidad, 1-0 es prácticamente 1-0-0. Eso en cuanto a la Europa del final entre el Frankfurt alemán y el Ranger escocés que se va a jugar en Sevilla, España. Y de ahí nos vamos a la Champions, señores, el pollo del arroz con pollo. Villarreal enfrentando al Liverpool inglés, un Villarreal que venía de eliminar nada más y nada menos que al Bayern Múnich. Un Villarreal que ya hizo historia con estar simplemente en semifinales. Resultado del partido, 2-3, ganó el Liverpool en el global, el Liverpool 5-3, eliminando el Villarreal y jugará la final. ¿Cómo salieron a la cancha? 1-4-4-2 el Villarreal, una formación obviamente defensiva, contra el Liverpool con su clásica formación ofensiva de un 1-4-3-3. Las estadísticas, 44% de posición del Villarreal por 56 del Liverpool, 6 tiros a portería Villarreal por 15 del Liverpool, 2 solamente del entrepalo del Villarreal por 5 del Liverpool y un tiro a esquina del Liverpool contra 2 del Villarreal contra 2 del Liverpool. Las claves del partido, los goles del Villarreal, Coquelín de días al 3, día al minuto 3 y Coquelín al 41. Y la táctica, señores, el cambio de táctica, o sea, el cambio de parado táctico de una Emery tirándose atrás después de llevar una recta de 2-0, terminó las esperanzas del Villarreal, un error garrafal para mí de este gran técnico español. El Liverpool se fue encima de ellos y logró eliminar la clave del Liverpool, Luis Díaz, señores. Impresionante lo de este jugador colombiano, para mí hoy en día, uno de los mejores jugadores del mundo, está haciendo gala de un fútbol impresionante, velocidad, desborde, atrevimiento, frescura, descaro y todo lo que podamos poner. Los goles, bueno, Luis Felipe Díaz, perdón, Fabiño 62, Luis Felipe al 67 y Mané al 74 para liquidar. Y también otra de las claves del partido, adelantaron líneas, fueron por la victoria, la presión alta y Luis Díaz, como ya anteriormente, fue factor clave. Liverpool jugará la final contra el Madrid, el Madrid que esperaba en su casa al City, ahí en el Bernabéu, y era una tarea difícil por el Madrid en Champions, sabemos que es su competencia fetiche. ¿Cómo quedó el partido? 3-1 y en el global 6-5. ¿Cómo salieron a la cancha? El Madrid con 1-4-2-3-1, dos contenciones, o sea, con 1-4-2-3-1, o sea, yo diría más bien con 1-4-2-3-1 o 1-4-3-3, había su duda porque Valverde lo mismo estaba en línea defensiva que se incorporaba, o sea, en la delantera que se incorporaba un poco más atrás, podemos decir que inclusive un 1-4-2-1-4-4-2, perdón. ¿Cuánto a la posición de la salida a cancha del City? 4-3-3 ofensivo, un 1-4-3-3 como acostumbra salir Guardiola. ¿Cómo quedaron los números? Posición Madrid 44-7-56, tiros a puntería 14 de Madrid por 15 del City, entre palos 5 de Madrid, 10 del City, tiros a esquinas 3 del Madrid por 9 del City de Guardiola. Los goles del Madrid impresionantes, un equipo que perdía, un equipo que ya estaba prácticamente eliminado con una renta de menos dos goles en el minuto 90, Rodrigo en el 90 y en menos dos minutos dos goles. Y Benzema de penal en el 95. Las otras claves de Madrid, sin duda, Courtois, inmenso Courtois una vez más, salvando la valla del Madrid. Y, señores, una jugada que quiera lo no. Hay tres jugadas polémicas en este partido que hay que decirlo. La primera es Casemiro. Casemiro debió ser expulsado por dos de la amarilla, cometió ante el minuto 30 hasta tres faltas, todas merecedoras de amarilla. El árbitro no lo hizo así y esto condicionó el partido. Hay dos jugadas más cuestionables. Bueno, el rifirrafa entre Lucas Modre y Laporte. Si el árbitro lo definió con amarilla para cada uno, uno dice que debieron expulsar a Laporte. Si iban a expulsar, tenían que expulsarlo a los dos. ¿Por qué? Modre lo agarra por el cuello y después Laporte le da una cachetada. Una cachetada. A los dos le sacaron amarilla. Si iban a expulsar a alguien, tenían que expulsarlo a los dos. La otra jugada que se valora si hubo que expulsar a Walker en una jugada de balón dividido, para mí es balón dividido, van hombro con hombro, tal vez un pequeño empujón. Era el último hombre. Podían haberlo expulsado también. ¿Por qué no? Pero eso ya fue en los compases más avanzados del partido y lo que hubiera condicionado el partido, repito, fue la no expulsión de Casemiro. Una vez más queda impune. En cuanto al City, Mare un golazo en el 73. La concentración defensiva, una de las cosas que me había dicho que no podía equivocarse, bajaron la guardia en el final y los cambios de Guardiola debilitaron el equipo. Guardiola sacó a Debrin, sacó a Mares, sacó a Rodri, que es el reloj suizo de ese equipo, y eso le costó la eliminación. Conclusiones, el Madrid hizo su trabajo, se aprovechó de la debilidad del rival y hay que destacar su contundencia. Tienen cinco y te meten tres. Es la realidad y que nunca bajaron la guardia. La actitud del Real Madrid y por supuesto jugar ahí en su casa. Que no había sido un factor hasta ahora, pero esta vez sí lo fue. Final, Villarreal, perdón, Liverpool enfrentando al Real Madrid en París, Francia. Para mí, desde ya lo digo, visto lo visto, es verdad que Madrid ha eliminado al PSG, al Chelsea, y ahora al City, pero ha sido inferior en el global en las tres eliminatorias. El Liverpool hoy en día, señores, sin duda es el mejor equipo del mundo. Desde ya, favoritos para mí a ganar cada una de las competiciones. En cuanto a la de Europa League, doy como favorito, visto lo visto, al Ranger Escocés. Para mí, va a ganar la Europa League. Y en la final de la Champions League, Liverpool-Madrid, Madrid-Liverpool. Para mí, el Liverpool será el ganador de la Champions. Vaya a la caja de comentarios y déjanos sus criterios. Déjanos sus criterios y déjanos sus pronósticos acerca de las ambas finales. Como siempre les digo, gracias por su compañía. Gracias por su sintonía. Gracias por su complicidad. Dios los bendiga y nos vemos en el estadio.